¡Voy a ver de un año! ¡Un país! ¡Todo lo he dedicado a dar por atrás! ¡No pelees! ¡Va a ser rápido lo que me dice a este! ¡Vamos camino al aeropuerto! Hoy vamos camino al aeropuerto con a mis papás que vienen llegando después de 5 días de viaje 25 escalas Oye, no cambiamos en el auto, tuvimos que sacar la silla del bebé por eso yo voy sentada acá atrás Ahí van los machos adultos El macho joven macho adulto Y ahí va la lady O sea, los de al frente son la lady Oye Mañana no tienen clase los niños más encima, ni jueves ni viernes ¿Por qué? No se sabe ¿No se sabe? No sé, pues supieron que... El viernes El día de los niños Ah, no, el día de los veteranos de los que murieron en la guerra Es el viernes Pero mañana hay... Conferencias 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 ¿Cómo te fue en el colegio el día? Increíble ¿Más fuerte habla? ¿Cómo se llama tu amiga? La maya ¿Y qué idioma habla la maya? Se sabe inglés nomás ¿Y? Y me dice así De repente aparece Y ahí dice ¡Hola! Ya Mateo, cuéntanos ¿Cuántos amigos tienes en el colegio? ¿Dos? ¿Cómo se llaman? Ya, po ¿Cómo se llaman? Es que se me olvidó el nombre de una... Ya, pero uno ¿De él qué te acuerdas? Leo ¿Ah? Leo Leo Sí ¿Y cómo hablan en inglés? Español y inglés ¿Y qué hablan? A ver, cuéntame tú Cuéntame ahora En inglés, dime ¿Cómo te fue bien en el colegio? Pero así largo Una explicación larga ¿Cómo te fue bien en el colegio, Mateo? ¿Por qué? No sé Pero háblame más largo Cuéntame en inglés Que tienes dos amigos Que hablan inglés y español Dímelo Dímelo en inglés ¿Qué? Que tienes dos amigos Y que hablan inglés y español Ya, dímelo Dímelo ¿Cómo voy a pensar que está la cámara? Se me está apuntando en la cara Ya, po Hijo ¿Cómo los polinesios? No, que me hagan Estamos en el aeropuerto Estamos en el aeropuerto de Calgary Mira, parking garage Donde ahí dejas tus autos Y te vas a los extranjeros ¿Te acordás, hijo? ¿Dónde me estás? Si no lo traes Ah No, es como para la chala Para la chula ¿Estás metiendo? ¡No! Mira, qué bonito el hotel Sí, guau Por el enigma de Canadá Porque no vienes Oh, Canadá Oh, Canadá Oh, Canadá A mí me gusta el enigma de Canadá Sí, es bonito Ok, aquí llegamos Mira, mira Aquí llegamos ¡Caúl! Estoy grabando ¿Qué? Bueno, aquí llegamos ¿Qué? Aquí llegamos Estamos buscando estacionamiento ahora Porque Nos perdimos Nos perdimos Porque a nosotros nos encanta perdernos A nosotros nos encanta ¿Verdad que nos encanta? No le queríamos contar El aeropuerto es súper lindito ¡Auja, Ale! ¡Está al lado, Juan! ¡Está al lado! ¡Eso! ¡No digas, hijo, oiga! Aquí un palparte estaba cerca Ya Vamos camino a... Nos acaban de avisar que ya tocaron un... Piso canadiense Los papás de la Cami Porque ahora vienen a visitar los papás de la Cami Y la sobrina... Y una de las sobrinas de la Cami Porque tiene muchos sobrinos Sí, sobrinas Ya, así que... ¿Vienen? ¿Vienen las regalonas? No, son todos regalones Por si que alguno lo está viendo ¡Hace frío! Oye, ahí Vamos a ver Mira, estas son nuestras primeras visitas ¿Cuánto hay? Uh, hay menos de 17 Estas son nuestras primeras visitas Que nos vienen a ver Aquí en la Canadá A nuestra casa Y hay menos de 17 grados Ahora vamos a ver si es que aguanta No, no, todavía está Oye, todavía me quedó un pulido todo Pero estoy bien ¡Mira mi mano! ¿No sientes las manos? Sí, eso es escuático Tiene coloqueo descongelado ya ¡Uy! 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 ¡Ay, está rico acá! ¡Uy! Pero aquí está ultra calentito ¡Uy! 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 No hay que ir! ¡Uy! 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 Ya llegaron, ¿ya? Vamos a ver, ellos venían desde Los Ángeles. ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos a pasear ya porque con los nervios, viste? Y eso, yo estoy nervioso pero... La Kami, la Kami está nerviosa. Ahí, ansiosa, ansiosa más que nerviosa. Ansiosa porque salgan luego los papás. El nuevo, el nuevo. ahí al fondo ¡corre Lua, corre! te persigue la sombra el Lua al canadiense la Kami está ahí ansiosa, muy ansiosa aparte es el primer viaje de los papás de la Kami en avión y el primer viaje más encima al extranjero y no es nada menos que cruzaron el continente desde Chile desde Constitución ellos están viviendo en San Jair desde San Javier hasta acá el Garibón cruzaron el mundo así que tremendo viaje para hacer primer viaje ahí después les vamos a preguntar qué tal sintieron el avión y todo porque no les quisimos meter mucho miedo pero igual hay turbulencias igual es cosita cuando sobre todo es tu primer viaje y uno se asusta ¿cierto Mateo? nuestro primer viaje en avión bueno el primer viaje en avión de los niños ¿cuál fue? ¿a Kiki? no sentí nada ¿no sentiste nada? ¿sí? después de fútbol a United States fuimos a Brasil llegamos ¿no recordáis mucho? después de Estados Unidos ¿qué? pero no va a ser el primer vuelo de los papás de la Kami es tremendo vuelo yo eso le decía a la Kami porque es típico que el primer viaje fuera de tu país nosotros que somos chilenos te vayas no sé por Argentina Brasil que son viajes relativamente cortitos acá igual es un viaje super largo casi todo un día viajando entre escala y todas las demás cosas pero lo bueno que ya llegaron ya pisaron suelo acá canadiense así que ¿sabes qué pasó? ¿qué pasó? se sintieron muchos días yo sentí muchos días en ese viaje sí po se siente largo ¿cierto? sí sí se sentía largo y aparte tenés el cambio de hora entonces van a tener problemas con el cambio de hora porque son cuatro horas menos que hay acá entonces te sentís cansado vosotros al principio cuando recién llegamos nos dormíamos a las 8 de la noche estábamos durmiendo lo que siempre y mira mucha gente que también viaja por ejemplo mis suegros que viajan caletas les pasa lo mismo a mi suegra al menos que uno se hincha sí te sentís hinchado sí ¿ustedes qué? ahí dejen en los comentarios uno sí o no te sentís súper hinchado como extraño de cuerpo sí han metido una papa frita en avión un paquete de papa frita sellado metan alguna vez en su vida uno no lea un paquete de galleta que sale inflado sí se infla así tenía el estómago en los pulmones y así es claro se queda todo hinchado eso que le pasa al paquete de papa frita le pasa a uno no es verdad es cuático entonces eso también le explicábamos a los papás de la cama que porque ellos querían ahora llegar al tiro y salir ahí vamos a cachar a lo mejor salimos al tiro y todo pero te sentís no te sentís muy cómodo con el cuerpo hasta es como incómodo el primer día entre el cambio horario entre todo el trajín para allá para acá el cansancio las malenas y todo pero pero no yo creo que la felicidad se te iba a hacer que se quite todo todo malestar se nos fue en Noah se nos fue en Noah y él está muy contento oye ¿a dónde va ahí? Noah va de viaje es viejo ya ve de viaje yo 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 no? hay una comida si me dio hambre Parece que llegaron, parece que están saliendo ya, mira el viejito va a acuero, el viejito va a acuero Mira con lo que nos encontramos Saluda a los Mateos, y pago una maleta roja y todo, yo le voy a saludar a él El viejito va a acuero, el viejito va a acuero, para todos los que nos están preguntando Oye, están ahí, están ahí, ahí vienen, no son nada ¿Cómo están ahí? Estamos todos preparados para la llegada ¿Cómo te siente el Noah? Vamos a entrevistar al Noah ¿Cómo te sientes que va a llegar tu tata? ¿Qué sientes tan emocionado? Mucha emoción, demasiado Él no cacha nada, él viene nomás Hola, usted viene llegando, la señora me ha, me ha encontrado que era canadiense ¿Qué tú querías decir? Sí, por supuesto Mi hijo, que llevaba a todas las grandes Y yo, oh, bacán Me también 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 Debería haber practicado y todo tu inglés, Marta Y a tu momento ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Como mucho gusto, pero no es nice ni que hay acá Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Hay Hay No estamos ahí Ya, yo creo que ya Estamos ya Nos bajamos Nos llegaron Nos llegaron Me dio hambre a mí ya Me dio hambre ¿Por qué no vimos atleta? Porque nosotros salimos del aeropuerto nacional La zona nacional No es lo mismo No, porque nosotros estamos más allá Sí, pues Nosotros cuando llegamos a Canadá Nosotros primero entramos por Toronto Entonces, como llegamos a Toronto Ya teníamos todo Entonces entrábamos Exacto, entonces era después de entrarnos Entonces nosotros llegamos en el mismo aeropuerto Porque hay solamente un aeropuerto aquí en Calgary Pero hacia allá está la zona nacional Todo el aeropuerto nacional Entonces llegamos allá Yo también me preguntaba Lo mismo iba hacia la calle Y dije ¿Por qué no vi en Canadá? ¿Por qué? Y aparte la parte nacional No es tan bonita O sea, es bonita igual Pero no es tan bonita como esta Así que Por eso no vi buena La parte igual Cuando caminamos Después caminamos hacia el otro sentido Ya poquito Estaban recibiendo las maletas ¿Ah? Ya pasaron entonces por un migración ¿Por qué iba a recibir la maleta? Estaban recibiendo la maleta Ya está emocionado Ya no va Está emocionado Está emocionado Viene saliendo la caenita Viene saliendo la caenita de Larraín Con el profesor Rosa Después nos van a buscar Es un chiste para todo nuestro público De nuestro país ah, ya se le ocurre la idea Ahí ya, ahí ya Ahí ya Ahí ya, ahí ya Ay, Dios mío mira Están muy bien Ahí ya... Mi amor a mío Qué cara contento Déjale Qué cara contento Miren Déjale ¡Hoy te toca, hoy te toca! ¿Qué van a darle los porotos a bebé? Me van a ganar de comer porote cuando leo porotos a bebé. Porote, qué rico. Su arvejita partida. Su arveja. ¡Nunca más le voy a dar eso! De verdad, nunca más le voy a dar eso. La otra vez comimos, la Kami hizo una arveja. Alveja partida. El Mateo y Matías como dos semanas cagando. Me meten a mí. Todos comimos, estábamos muy mal. La casa estaba así, prende un fósforo y explotaba. Yo no. No, Mati, yo no comí. Ella no comió, la única vez se salvó. Ya. Ya. Es que yo creo que estamos ya. Yo, la verdad, van a esquivar un taxi porque yo me cansé. Tengo hambre. Tengo calor también. Catalina, ¿dónde está? Estén piensando matrimonio. Miren. El que dijimos que hoy día le tocaba. Están piensando matrimonio. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Buenas, ¿eh? ¡Bacán! Se las mandó. Me han dicho que yo iba a salir para allá. Pero si era el violín. Yo pensé que era como música ambiental. Tenía hasta música de violín. Ojalá que no tenés copyright ahora. ¡Oye, sí! ¿Está buena? Ahí vienen, ahí vienen. Ellas son, ellas son. ¡Ay, sí! Estaba pidiendo muchas emociones. Vivo la pedida de Martín. ¿Ahora qué le vamos a pedir? Algo tenemos que hacer todos juntos. No, se estaban pidiendo los papeles. Ellos no sabían. No, pues se piden papeles ahí. A todos les pedían. ¡Hi, lienero! ¡Vayan! Vayan, fuan, fuan! ¡Van! ¡Bateo bien! Mira esto eso es lo bueno. Acá nos roban. Así esperemos que no nos roban las chaquetas. es que llevamos tenudo la cabeza está muy contenta, que bueno que bueno, que bueno por la cabeza, por los niños boquino las personas que chicos se han escuchado los niños muy divertidos son las estrellas en la calle Vamos a buscar la chaqueta ahí y después vamos a buscar la chaqueta ahí. Llegaron por fin, llegaron, llegaron, ya vamos a ver si están las chaquetas mías. Ahora vamos a ver si el país es tan seguro como todo el mundo, ¿dices sí o no Lucía? No están, no están, vamos. Yo me llevo mi chaqueta, ¿tú te llevas tu chaqueta? Llegaron, si estaba la chaqueta de un país seguro, ¿es seguro el país Luciana? Sí. Toma, tírala ahí. Vamos a dar la primera foto en Canadá. Ya. Ya está con una selkida allá para acá. Ya. Ya. No, salíamos todos, salíamos todos. Ya. Ahora nos vamos a organizar. ¿Dónde quieres? ¿Quieres subir al carro? ¿Ya? ¿Quieres subir al carro? ¿Quieres subir al carro? Sí, pues debe estar ahí todavía. Ahora, cuéntale a la gente, tenemos que abrigarnos. Es momento de abrigarse todos, todos se tienen que empezar a abrigar porque bueno, el aeropuerto aquí es ultra calentito y afuera hay menos 18 grados y se sienten sensación técnica de menos 24 en este momento. Esa tiene que ser al tiro, llegan acá y tienen que saber abrigar al tiro porque no sacan nada con venir abrigado, sino se cagan de calor todo el viaje. Y les vamos a seguir mostrando ya, es el papá de la cabina, la madre de la cabina, ella es la sobrina, una de las sobrinas de la cabina. Estamos viendo, nos llegaron con algunos regalitos. Mira, la historia de Chile. Para olvidarnos de Chile. Para olvidarnos. Muy bien, muy bien. Panderas. Panderas de Chile, una gigante. Oye, mira. Nos trajeron marraquetas, nos trajeron marraquetas, pero tenemos un reclamo para el jumbo. Miren estas marraquetas, llenas de hongos. No alcanzaron, no aguantaron el viaje. Mala de jumbo. Un día la otra, más encima. Las compraron ayer antes de viajar. Ahí está la fecha de vencimiento, miren. El 25. Vamos a viajar exclusivamente. Vamos a ir al jumbo a reclamar. Así que nada que ver, nosotros contentos porque vamos a ver marraquetas y más encima. Nada que ver el jumbo, nada que ver. Miren. No recordé. Se me hacen bueno. Y hay más cosas, los niños ya se han comido para los tejidos también. Miren esto… Esto de oro en draußen. Aparte de eso también. Ah, sí Caleta, Merquén. Cion received. seated, ja、angel, rock,jamar, rama, rolls, ramitas. Oye, los bonobos, con ramitas. Miren esto también, esto también. No, no habíamos traído nosotros. Nosotrosaren tostados. Sí, tostados, no teníamos tostados. teniamos el otro teniamos el otro este es chileno super 8 este bien regalado con esto vino para el fin de semana vamos a quedar bolitas y curado bolitas y curado lo viste? si para que los cuide que paso bebe? algo que pasa esta haciendo el canal si yo todo tengo que hacer en esta casa viste? hasta remedio si, para hacer tamol para hacer tamol yadil yadil igual hay remedio pero no hay remedio que uno ya ha tomado toda su vida oye, miren mi pito pascuel miren mi pito pascuel miren mi pito pascuel ese es lo que vamos a probar nosotros hoy día si viste que va agarrando ya forma de navidad miren nuestra bolita miren que bonito esta guiando porque lo vieron? yo creo que vieron el video anterior donde armamos el arbolito de pascua pero ya esta ahora 100% listo arbolito de navidad el arbolito de navidad verdad yo lo hicia pascua miren 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 hasta los perritos de navidad miren 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 siren miren 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 a la Luciana miren 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 ¡Suscríbete!